En el torrente de gallina Y en el torrente de gallina Para cantar con sentimiento, para cantar con alegría A las cosas bellas de la vida le corresponde la salida responsable del mismo La figura del poeta Corazón Luis Guerrero Y él nos dice de esta manera Por allá ante uno, Piti Guay, para Panamá y el mundo Desde la campiña hasta la ciudad Todos disfrutan de Allá donde uno, Piti Guay Guitarra llanera Qué bien, qué bien guitarra Saludad la guitarra Sentimiento rastrojero Vamos a mi amigo Riquelme Sánchez Gente buena, saludos Los primos, los primos Saludos grandes, muchachos Yo quiero que me quieran ahora vivo Después de muerto, para qué Yo quiero que me quieran ahora vivo Después de muerto, para qué Pienso que Dios nos creó Para que felices fuéramos Y con amor compartiéramos Todo lo que él nos dejó Si es así, pregunto yo ¿Por qué el hombre sin piedad Mató la felicidad Que todo ser necesita Porque en este mundo habita La triste desigualdad Guajajaja, guitarras Amigo, ay, mundo Amigo, ay, mundo Vamos, doña Si supieras mi moreno Lo mucho que yo te quiero Si supieras mi chorrito Lo tanto que yo te amo En el mundo que vivimos Mucho espera la maldad Y esta triste realidad Diariamente convivimos Como fieles asistimos A un templo lleno de brío Para llenar el vacío De un corazón agobiado De la maldad, del pecado Protégeme, Padre mío Qué bien, qué bien, ya ya, qué bien Venga, vamos, puñal Y ya, qué bien, ya ya, qué bien Y la que baila concito Concito, concito no siente na' Y la que baila concito Concito no siente na' Na, na Concito no siente na' Na, na, na Concito no siente na' Y la que baila concito Concito no siente na' Y la que baila concito Concito no siente na' Tener clara la conciencia Tener clara la conciencia Y saber interpretar El difícil transitar Que nos pone la existencia Depende de la experiencia Y del papel que ha jugado El hombre sacrificado En el mundo explotador De la hazaña y el valor Que sobre el fuego ha quemado Que bien, que biencito Y allí está Luis Guerrero Inspírese en guitarra ¡Ay, mundo! ¡Qué bien esas cuerdas! ¡Con palma! ¡Qué bien esas cuerdas! Agua, 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 agua Por el E, guitarra, yo y can Dale un consuelo a mi vida ¡Ay, ay, ay! Ganas agua, monte adentro ¡Ay, ay, ay! Ganas agua, monte adentro Si Dios Padre nos creó ¡Luis! Si Dios Padre nos creó Pa' vivir en hermandad Porque en la sociedad Porque en la sociedad El agua tan imperó Siempre el mal existió Y envolviendo esos males Con los terribles caudales El egoísmo va en vos Si ante los ojos de Dios Todos somos iguales Sentimiento guitarra Sentimiento rastrojero Tomé Ramiro Tenorio 23 de noviembre Si no pateamos la troja Dios Padre nos creó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué hay tanto dinero mal repartido en el mundo Mientras seres moribundos sienten hambre y desespero ¿Por qué llaman caballero al que vive de maldad? Y aquel que va en su humildad, ni un saludo le regala Porque continúa con alas la triste desigualdad ¡Vamos, guitarra! ¡Búscale eso, mijo! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué lindo! ¡Suscríbete! 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 ¡Hace tiempo, he querido yo una mujer que es azul Envolverme en el pelo amarillo ¡Oh! Música En este mundo que aterra Más vale no haber nacido Si encuentro un hombre perdido Bajo una constante guerra Música Ya no habrá paz en la tierra Solo habrá que resignarse Cabe decir esta frase Para que el mundo se entere Que el río cuando alguien muere Y lloro si un niño nace Música Están ricos con poder Y también se encuentra el pobre Que no tiene ni un cobre Y el rico no le va a hacer caso Pero hay que ver Que mi Dios soberano Fue quien creó al ser humano Y pregunto en realidad Porque hay desigualdad Si todos somos hermanos Guitarra Sentimiento Guitarra, guitarra Y viene la cumbia Poco riesgo de bailar reyoy Hombre riberita Tiempo que no pasaba por esta tierra Hacen como veintitrés años Pasamos por aquí a caballo A cantar pa boca de la mina Había carretera Y viene la cumbia Yo la vengo a invitar Y esperanza a corral Yo la vengo a invitar Que baila nuestra pieza Y la pongo la mamá Yo quiero bailar contigo Y hasta que yo no mueras más Porque nace un ser humano Entre millones de oro Mientras otro sin decoro Nace entre muy pobres manos Porque si somos hermanos Hoy en día la sociedad Le brinda más prioridad Al pudiente adinerado Por eso se ha acrecentado La triste desigualdad Amor, guitarra Son mi voz arriba Wow, 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 qué lindo Iyáú, ay moreno Y ahú, ay mi vida, y ahú, ay moreno Y ahú, ay mi vida ¡Vamos! Yo me voy, me voy mañana Al bello valle de arena Oh, bella, oh, ella sí quiere lo que es que no puede Oh, 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 ella sí puede lo que es que no quiere Ella sí quiere lo que es que no puede Ella sí puede lo que es que no quiere ¡Vamos! A este mundo va a nacer Todos queremos vivir Todos queremos reír Todos queremos tener A veces quiso el poder Por un camino mal hecho Que el hombre no lo aprovecho En este mundo iracundo Porque al ser en este mundo Todos tenemos derecho Ajá, como dice el otro ¡Eva! 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 No tendremos salvación No tendremos salvación En este mundo infinito Y el hombre va derechito A su propia destrucción Existe gran emoción en la región en el mapa A mí nada se me escapa Y si te digo y prefieres que el INEC no me quiere Pero me quiere su papa Y las cosas con que salecito Con triste desigualdad desaparece del mundo Entiérrate en lo profundo del suelo con tu maldad Para que la sociedad pues pueda luchar tenaz Y el poder con su antifaz se vaya con tantas guerras Y exista en esta tierra una cultura de paz Esas zapatillas hay que echarlas a la quebrada Sí señor, damas y caballeros, en vivo A través de Allón de Uno, Pity White para Panamá y el mundo Qué bonito nos cantan los artistas Luis Guerrero, Gerenet Miller Y allí está Murillo, Cinto Morales Y ahora le corresponde Al señor Jacinto Aguilar Y a Don Tollín Jiménez Desde San Miguel a Riva de Pelo Nubil Y como lo ve usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!